En días pasados, el cantante de bachata dominicano, Romeo Santos, visitó República Dominicana a propósito de todos los estragos que causó la tormenta tropical del fin de semana pasado. Visitó específicamente el sector de Arroyo Hondo, que fue uno de los que más sufrieron inundaciones en Santo Domingo el sábado pasado. Pero aquí lo que me llama muchísimo la atención es que lo hizo acompañado de la alcaldesa Carolina Mejía y su amigo y empresario Simon Díaz, que es el que lo trae normalmente siempre a dar los conciertos a la República Dominicana. Yo me gusta la idea de que Romeo pueda preocuparse por la gente y que venga. Prometió ayuda económica, ojalá que la cumpla, ojalá que ayuda a todas esas familias que lo perdieron todo en esos sectores, que le conmovió mucho. Yo estuve viendo algunas imágenes y fotografías que estuvieron en las redes sociales. Yo sí le creí la preocupación, yo lo veía en su rostro, quizás soy ingenuo o no, pero me parece que yo al verlo, cómo tenía la expresión de la cara cuando veía esas casas destrozadas y familias que lo perdieron todo, pues sí se lo creí. Y ofreció una gran ayuda económica. La que me causó mucha inquietud fue Carolina Mejía, que yo me pregunto, ¿se aprovechará de la popularidad tan grande que tiene Romeo Santos para, de alguna manera, recordemos que ya vienen las elecciones y se piensa reelegir como alcaldesa. Romeo Santos tiene cerca de más de 25 millones de seguidores y en su mayoría son dominicanos. Entonces, yo creo que más allá de que Carolina se pudiera presentar como la alcaldesa preocupada, triste por la situación que estaba pasando, yo la veía en esos videos más como primero preocupada porque no se manchara la ropa, porque sus tenis estuvieran limpios y que no se enlodara y se mojara toda su ropa. Estaba muy preocupada por eso. Y lo otro, más guardando la forma como de ese proselitismo electoral, digamos, de decir, este es el representante de bachata internacionalmente, es dominicano, tiene 25 millones de seguidores, en su mayoría son jóvenes que posiblemente van a votar y viven en la República Dominicana. Y esto pudiera ser para mí quizá hasta un evento de campaña electoral para poder posicionarme como la alcaldesa preocupada por lo que pasó, preocupada por las familias, solidaria, trabajadora. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo vi más así. Yo creo que si Romeo Santos hubiera hecho esta visita, este recorrido, y hubiera prometido esta ayuda solo con su equipo de trabajo, pudiera haber tenido más repercusión para él, pudiera haberse hablado mejor de él y no de alguna manera haberse casado, digamos, con algún partido político o con una candidata que piensa reelegir Carolina. Yo creo que la intención es buena, qué bueno que por lo menos utilice un poco del dinero que gana, que es mucho para poder ayudar a sus compatriotas, pero creo que ahí la que salía sobrando era Carolina. De hecho, la veías tú, te digo, preocupada por no mojarse los tenis. Romeo no, él caminaba y ni miraba el piso. Por lo menos los videos que yo vi, no fueron muchos porque no vi tantos, pero yo sí analicé ese tipo de situación, hasta preocupada por el cabello. ¿Tenía los tenis blancos? Sí, y su pantalón, su jean, una cosa negra. O sea, estaba más preocupada por no pisar un charco. Con eso te digo todo. Entonces, yo creo que a Romeo Santos no se le quita la buena intención. Yo siento que sí es de buena fe la visita que vino a hacer. Siento que sí fue también para eso, pero aquí Carolina sale sobrando. Siempre hay un pelo en la sopa, ¿no? Siempre, quizá, algún artista dominicano que quiera hacer una labor altruista para su pueblo siempre es manchado, de alguna manera, por un político o por un partido y siempre se mete, ni más si es popular. Romeo Santos es una persona sumamente popular en Latinoamérica y en el mundo, diría yo, y sobre todo con esa cantidad de seguidores que tiene dominicanos, ¿no? Sí, yo creo que Carolina Mejía está en campaña. O sea, está en campaña. Además, tiene un candidato a la alcaldía de la oposición fuerte. Fuerte. Domingo Contreras. Sí, en los últimos sondeos, según he tenido información, me han dado información. Se está cercando, ¿no? Muy de cerca. Tengo información muy de cerca, de fuentes muy cercanas. Muy, muy cercanas. ¿Las de Maracayo o las de Mario? No, no, no. ¿O las de Mario más cercanas todavía? No voy a mencionar nombres, no voy a mencionar nombres. Estaban en un empate. No hace mucho tiempo estaban en un empate. Y realmente la noticia de esa alianza, aunque quizás no va a surtir el mismo efecto, por supuesto, en todas partes del país, en la capital, la dupla realmente de Omar Fernández y de Domingo Contreras, llama la atención, llama la atención. Y yo creo que ella, Carolina Mejía, en estos tres años y pico, está haciendo exactamente lo mismo. Fotografía, que salen bien para el video, y tiene la misma estructura de gobierno que no, o sea, la misma estructura de gobierno de Luis Sabinader. Alianza Público-Privada. Ah, sí. Vamos a gestionar los parques. Vamos a gestionar los parques. Exacto, los parques de qué sé yo quién. Aquí está metido el Banco Popular, está metido fulano de tal. Está bien, pero lo que quiero decir es que tú no ves una característica de ella, una huella, una impronta de la alcaldesa. Algo distinto, ¿no? Algo distinto. Sí, tú no ves una impronta de la alcaldesa en su gestión. Nada, nada, nada. Es más de lo mismo. De hecho, aquí creo que lo dije aquí mismo, en este espacio, es que las cuentas, la administración financiera de la alcaldía, esa es la misma estructura de David Collado casi. Se lo han dejado al PNUD. Y eso cuesta cuartos, porque el PNUD te cobra millones y millones de dólares al año por hacer ese trabajo. Que ellos te lo pueden hacer en algo de emergencia, pero lo han dejado permanente. Y te voy a decir una cosa, eso habría que revisarlo. Eso habría que revisarlo. Yo no sé los ribetes de legalidad que tiene eso. Yo no lo digo solamente por Carolina Mejía, digo por la administración pasada también de David Collado. Porque eso es desentenderse también, ¿no? De alguna manera es entenderse y trabajar para los reflectores diciendo, reconociendo que yo no tengo capacidad de esta vaina porque me puedo meter en caso de corrupción. Eso es algo que a mí me parece desopilante, me parece escandaloso. El trabajo de oficina lo hacen otros. El trabajo de la pluma y el papel con los dineros lo hacen otros. Y mientras tanto yo soy la imagen ante los medios electrónicos de información de esa alcaldesa diferente, fresca y preocupada por toda la sociedad. Y en cuanto a Romeo, yo creo que sí. Mira, a mí no me gusta Romeo Santos para nada. O sea, a nivel de... O sea, te digo de mi gusto como artista. Como artista, pero yo creo que si tiene algo Romeo... Popular, popular. No, y si tiene algo Romeo es que aparentemente es un tipo auténtico. Lo ha hecho, por ejemplo, grabó esa producción con bachateros para... Homenajear la bachata. Homenajearlos. Grabó un tema con Luis Vargas, con el mismo Antoni Santos, con Raúl y Rodríguez, con... Sí, sí, con el Chaval, con el mismo Teodoro Reyes. O sea, él hizo una producción de bachata que donde él, digamos, recurrió a los pioneros y a la bachata en esencia popular, que ese es el origen de la bachata. Y es un tipo que para mí no tiene problema en, como tú bien dices, mezclarse. No tiene ningún problema con eso. Y está bien que recorras, que puedas hacer un recorrido por esas zonas afectadas. Arroyondo lo necesita mucho. Arroyondo tiene muchos barrios. Arroyondo es básicamente un pantano. Sobre todo en Arroyondo viejo. Sobre todo. Y los damnificados, señores, en Arroyondo. No solamente son los pobres. Hay muchos ricos. ¿Tú viste? ¿Tú no viste lo inundada que estaba esa? Bueno, ellos no van a... No creo que haya pasado por ahí, Romeo. Pero Isabel Villas, que es un sector de ricos y de millonarios, estaba inundado. Es decir, que está por acá muy chiquito. Sí, donde viven esas celebridades. Por ejemplo, Karina Larrauri vive por ahí, sí. Juan Larrauri vive en los cerros. Pero creo que sigue en los cerros. Entonces, la verdad es que Arroyondo fue feamente impactado. Porque cuando llueve, y más con esa carga, con esa violencia de la naturaleza, pues, óyeme, vuelve a su cauce. Y Arroyondo vuelve a su realidad. Es un pantano. Yo pasé mi infancia ahí y veía a Cacata Interdiario. Una cosa antes, yo no creo en estos artistas que en momentos como estos desastres van a hacer su recorrido. Porque igual están haciendo lo mismo que el político. El político está haciendo campaña y el artista está haciendo su trabajo de relaciones públicas y de imagen. Por eso lo decía al principio. Sí, pero trabaja en relaciones públicas. Pero no creo en eso. Si él lo hubiera hecho solo, sin este aparataje, arropado por la alcaldesa, yo creo que se hubiera visto más, como esta palabra que dicen ahora, muy orgánico, ¿no? Se hubiera visto más, digamos, más creíble, un poco más espontáneo y de preocupación. Pero yo creo que exactamente lo dice ella. Solo acompañado para mí es lo mismo. No, no, yo creo que no. Y si lo haces discretamente, si lo haces sin haber llamado a la prensa, por ejemplo, y que ya cuando hayas hecho el evento, a lo mejor en tu Instagram pudiste haber publicado algo del sector, pudiera haber sido más creíble, más factible. O un chequecito, una donación ahí, no tiene que venir aquí ni nada. Pero él quiso venir, él quiso venir. No, 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 Maracayo. ¿Un chequecito para dar la cantidad? No, no, no podía. No puede dárselo a ninguna organización, ni mucho menos al gobierno. Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa. Ni mucho menos. Yo tengo una cosa. No llega la ayuda. Yo de acuerdo 100% con el charro. Hay manera de hacerlo. Mi problema ahí, mi ruido ahí es Carolina. Yo voy a de uno cuarto como artista. Yo tengo que ver. No, hay manera de hacerlo. Hay manera de hacerlo para que ese dinero no se desvíe. Hay muchos artistas que tienen ONG y el dinero son sus manejadores quienes velan porque el dinero llegue donde tiene que llegar. Bueno, aquí para mí el error fue estar ahí al lado de Carolina. Pero bueno, recuerden, somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, el hijo perdido de Osama Bin Laden, Fernando González, el charro bachatero. Recuerden seguirnos, suscribir, compartirse el contenido y todo eso, como diría Edwin Cruz.